El que ven es el efecto del viento que ha soplado con virulencia esta noche y que ha provocado daños en puntos como este que ven. Es la ciudad del transporte de Imarquain que ha acusado y de qué manera vientos de hasta 100 kilómetros por hora. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes. Esto en zonas urbanas, pero es que en zonas altas de montaña se han alcanzado los 175 kilómetros por hora, como en Gorramendio, los 140 de El Perdón. En la comarca de Pamplona, desde luego, mucho trabajo para los bomberos. Se han reventado los techos y los techos al salirse, ya veis que están todos tirados, pues también se han llevado farolas. Toda la zona de Chauri hacia aquí ha afectado bastante. En Burlada se busca a un hombre de 70 años, pelo canoso y gafas. Se sospecha que atropelló a una mujer de 89 años, la dejó herida grave sobre un paso de cebra y luego se marchó. El alcohol multiplica el riesgo de sufrir un accidente hasta por cinco. Lo recuerda el gobierno de Navarra de cara a una campaña de tráfico con motivo de estas Navidades que ya ha arrancado. Hoy es día de comidas y decenas de empresa. Son momentos bonitos de juntarse. Yo creo que esto es algo que también une, que hace falta. Bueno, pues es día de brindar, por tanto, lo han hecho en el Parlamento de Navarra y también en la delegación del gobierno. Luego lo vemos. En 48 horas, el próximo domingo, el gordo habrá salido un año más. En Navarra la suerte suele ser esquiva, aunque deja alegrías. Todo listo para el sorteo con más soledad de todos. 500 personas, 200 animales van a tomar parte del Orencero de Pamplona el próximo martes, día 24. Los niños del Colegio de San Francisco van a amenizar el desfile. El aro deportivo es el rival de Osasuna en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Así lo ha deparado el sorteo celebrado este mediodía en la ciudad de fútbol de La Roza. Los rojillos son los únicos supervivientes tras las eliminaciones de la Peña Zagresa, del Tudelano y de la Peña Sport. La eliminatoria de nuevo a partido único. Se va a celebrar el 11 o el 12 de enero. ¡Gracias!